¡Salsa! 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 que es lo que pasa aquí, que es lo que están haciendo, y que te está bailando, y que te está bebiendo, ay como hay cerveza, ay como hay lechón, déjeme un poquito, pa' mi vacío, pa' mi vacío. Ay, 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 la ruta está buena, ay, 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 gozando a mi nena, ay, 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 la ruta está buena, ay, 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 gozando a mi nena. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!